Queremos conocer detalles de lo que sucedió con este señor Teófilo Ramón Duarte Centurión de solo 41 años. Así como se presentó la información, fue impresionante cómo lo atacaron a su oficial. Así mismo es. El sábado a la noche tuvimos un supuesto hecho milenio contra la vida, ¿verdad? Última, identificado como Teófilo Ramón Duarte Centurión, 41 años de edad. Los supuestos autores serían dos personas de peso masculino, quienes se encontraron a bordo de una motocicleta. La víctima al llegar a su domicilio fue interceptado por estas dos personas, efectuando disparos contra la humanidad de la víctima. Esta persona residía en el barrio Santa Ana de la ciudad de Lloré, ¿es correcto eso, su oficial? Así mismo es. Tiene su domicilio y en su domicilio tiene un depósito. La víctima se dedica a la compra y venta de granos en general. ¿Y él estaba llegando esa noche a la casa? ¿Estaba llegando de otro sitio, de algún lugar laboral? ¿Qué se sabe su oficial? Sí, nos dejamos precisamente de donde fue, sí, llegó a su domicilio. Inmediatamente, al apartarse de su vehículo, para ingresar a su domicilio, fue atacado por estas dos personas. Nos decían, entre otras cosas, que fue letal el ataque porque tres disparos le metieron la cabeza y cuatro en el pecho. ¿Así fue? Así mismo es. Lo que se hizo por disposición rical fue trasladado hasta el centro de salud local, en donde se constató que efectivamente recibió siete impactos de bala. Tres en la cabeza y cuatro en la parte del tórax. ¿Él estaba solo, su oficial o había otra persona? Estaba acompañado de una persona femenina. ¿Y a ella no le ocurrió nada? No, no, no. Según le manifestó al fiscal de la causa, la persona femenina, al escuchar el primer disparo, salió corriendo del vehículo a resucitarse en un domicilio contigo, ahora al lugar derecho. ¿Qué se sabe de este señor que fue víctima del sicariato? ¿Recibió algún tipo de amenaza? ¿Tenía algún tipo de problema? ¿Se conoce algo, su oficial? No, no, nosotros aquí en la comisaría por lo menos no tenemos renuncia, no tenemos conocimiento de que haya recibido algún tipo de amenaza. Y me imagino que le sorprendió a usted, pues, en Choré, si bien San Pedro tiene también cuestiones relacionadas a la seguridad, Choré, ¿el caso de sicariato no se venía registrando? Así mismo, es la primera vez que ocurrió ese tipo de hechos en el buchito, por eso le extraña a la gente. Y el lugar, estamos viendo que a pesar que ya la noche era bien iluminado el lugar, estaban decididos los sicarios, por lo que entiendo, ¿no? Sí, llegaron y sin medida de palabra le dispararon y se vieron a la jugada inmediatamente a gran velocidad según estamos recorriendo algunas grabaciones de circuitos cerrados conjuntamente con personales de investigación de delitos, sesión de homicidios. Estamos trabajando para poder iluminar este hecho. ¿En las grabaciones se lo ven con casco o se lo puede distinguir a los sicarios? Sí, con casco y la persona que se había bajado con pasamontañas. ¿Uno quedó esperando la moto y otro bajó a ejecutarlo? Así mismo. Siete disparos oficial, quiere decir que descargó su arma, ¿se sabe de qué calibre era? Sí, según manifestaciones personales criminalísticas, recién todavía recalida en 9 milímetros, según los recopios en el lugar del crimen. Su oficial principal, le agradecemos mucho la atención. Vamos a estar muy atentos también a la investigación de este caso. Muchas gracias. Muy bien, señor. Hola, bien. El subo oficial principal, Eladio Acosta de la Comisaría de Choré, nos estaba dando detalles de lo ocurrido. El pasado sábado a la noche, en realidad fue esto, cuando atacaron al comerciante Teófilo Ramón Duarte Centurión, de 41 años, al llegar a su casa ubicada en el barrio Santa Ana, en la ciudad de Choré. Ahí, tal cual estamos viendo en imágenes. El comerciante fue atacado por dos sicarios. Dos llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos bajó de la moto, se fue directo con una pistola 9 milímetros, conforme a lo que están manejando los investigadores, y realizó siete disparos. Tres le dio en la cabeza a la víctima, otros cuatro a la altura del pecho. Obviamente murió allí en el lugar. Estaba una mujer en ese sitio con él, y la mujer salió corriendo del lugar. Evidentemente tampoco era del interés de los sicarios atacar a la otra persona. Era el objetivo que estaba enmarcado en Teófilo Ramón Duarte Centurión. ¿Qué se sabe de Teófilo Ramón Duarte Centurión? Y muy poco realmente. Y ahí entraron las hipótesis, por el hecho de la mujer, porque estaba con la mujer, pudo haber sido una cuestión pasional, pero queda netamente en el capo de la hipótesis. No se puede confirmar absolutamente nada. Y en lo que se refiere a su trabajo propiamente, se conoce, como nos estaba explicando su oficial, que trabajaba en la compra y venta de granos. Y que tenía también una suerte de sucursal en Capitán Bado. No se sabe si por allí también podría haber tenido algún tipo de problema con alguien que ordenó su ejecución. Porque acá hay que decirle que fueron profesionales los que acudieron al lugar, conocían bien el sitio, Choré no se caracteriza precisamente por hechos de sicariatos, no es el campo de la criminalidad precisamente. Y sin embargo, esto ocurrió y quiere decir que fueron personas que conocían perfectamente el movimiento, estudiaron el movimiento y lo atacaron en un momento impensado, seguramente para el sábado de noche, cuando estaba retornando a la casa, lo sorprendieron y no le dieron tiempo ni siquiera de defenderse. Un hecho muy llamativo, un nuevo caso de sicariato que se está registrando en el país y reitero la efectividad y la agresividad con que también actuaron los sicarios, porque siete disparos metieron para no dejar dudas de que murió allí en el sitio inmediatamente tras el ataque. Esto es investigado no solamente por la gente de la Comisaría Choré, estamos hablando con su oficial precisamente que está a cargo de ese lugar, sino también por la gente de investigación del Departamento Central y agentes de la Fiscalía también de San Pedro, que están intentando dilucidar el caso a través de las cámaras de seguridad. Las cámaras también van a ser claves para entender el sitio que utilizaron para la fuga de los, en este caso los sicarios, que utilizaron para fugarse del lugar. Y habría que ver si la mujer que lo acompañaba conoce algo de la actividad del hombre, la víctima estamos hablando, y que pueda explicar por qué fue objeto de ese ataque. Porque evidentemente hubo una orden de por medio.